Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy estamos aquí con otro episodio de la campaña de los Ríos Fonearios, en principio el último del rusheo este rápido, porque ahora ya en nada va a salir Monster Hunter World, que lo voy a estar dedicando muchas horas. Entonces, ¿en qué situación estamos? ¿Cuál es nuestro objetivo para poder terminar este rusheo de una manera nice? Pues nuestro objetivo rollo primera temporada va a ser conseguir el libro negro que está en la montaña del buitre, que tienen los enanos. Entonces, es lo que vamos a ir a hacer en breves. Nos vamos a ir a por ellos, con estos dos ejércitos, a ver si podemos tomarlos. Y tienen aquí una guarnición de 10 y un ejército de 8, entonces, bueno, quizás con estos dos ejércitos podemos tomarlos, quizás no, porque las unidades ya sabéis que son bastante moñas, pero bueno. ¿Por qué les declaramos los enanos? Aparte de por eso es porque tomaron Belaliad, que es una zona que estoy intentando conquistar, básicamente porque les declara la guerra. A esta gente de aquí, a estos naranjas que tienen la capital esta de la Torre Negra Arcán, y a estos les declaré la guerra porque vinieron e invadieron un territorio, Casabar, que era un territorio que me interesaba invadir para tener el control de toda esta zona, ¿vale? Era amigo con ellos, los traicioné, les hice la 3-14, y me lié con ellos. Entonces me han declarado la guerra estos de aquí, ¿vale? Estos Hexo Atals, y me han roto el pacto en agresión estos verdes de aquí, los aracnos, que también pues tienen otro libro, ¿no? Cosa que es muy interesante. La cosa es que estos aracnos están en guerra contra los enanos, estos de Caracthorn, con los que pues me encantaría llevarme bien, pero desgraciadamente pues creo que pasan bastante de mi cara. Pero bueno, en 6 turnos podré crearme otro ejército, que me ayudará un poco yo creo a proteger estas zonas, o incluso quizás me lo llevo a intentar acabar con la capital esta, que ahora mismo pues no la puedo tomar, ¿no? Ya lo veremos. Sea como sea, vamos a finalizar el turno, y pues a ver cómo van las cosas, venga. ¡Uh, que se van pa' Zandri, eh! ¡Uh, que se van pa' Zandri estos tíos! Bueno, estoy dispuesto a perder tierras, eh, a cambio de poderme hacer con los enanos antes. ¡Eh! ¡Eh! ¿Vasos cánopos o oro? Oro, ¿no? El oro siempre es bienvenido. Eh, no llego a este turno, en un turno, en un solo turno no llego. Así que en un momento nos vamos a ir colocando por aquí. Y estos, es que me la tomen, eh, es que te lo digo. Mmm, que me la tomen. No pasa nada, es Zandri, tampoco es tan importante. La que sí me preocupa más es Kemri. Pero Kemri tiene una buena guarnición, así que bueno, prefiero acabar con estos barba grises cuanto antes. Aquí están intentando reclutar. Si me reclutan tropas, se me va a poner un poco más complicado. Pues estos rojos... Ah, sí, van bien con ellos. Igual los están defendiendo, eh. ¿Qué relación tienen estos tíos con los enanos? ¿Qué? Simplemente un tratado comercial, no tienen alianzas defensivas. Vale, pues nice. Eh... Vamos a veniros para aquí. Siguiente turno, atacamos. Entonces, vale, por aquí... Este ejército me está cubriendo la frontera del sur. No tengo tantos ejércitos para protegerme de todo. Pero bueno, antes o después... Ya me lo montaré. Entonces, con la pasta que tengo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir aquí otro edificio de estos, de Ushaptis. Con eso me gasto 3.000. Y en Vagar vamos a mejorar el edificio este, del orden público. Y podría hacerme, ya que estamos, pues algún edificio de crecimiento. Ah, esto ya me daba crecimiento más 30. Pues si no me hace falta. Vamos a hacernos un edificio... Ah, diamantes. Venga, vamos a hacernos un edificio de diamantes. ¿Por qué no? Zandri... Bueno, es que me tomarán Zandri y luego irán a por llanuras de la sal. Seguramente me lo vuelo. Cinco turnos y podré crear otro ejército de dios. Eso será bastante clave. ¿Dónde tengo 19? Vamos a ver. Aquí. Únete aquí. Vale. Este noble. Me va llevando un poco más de visión. Perfecto, vamos a pasar el turno. Bueno, me van a tomar Zandri y no hay mucho que pueda hacer ahí, realmente. Por resolución. Toda vuestra. ¿Sólo me va a bajar el orden público en la zona, quizás? No, parece que no. Parece que el orden público ahí está bastante estabilizado, igualmente. Asentamiento perdido. Milicia restaurada. 15 menos para todos los de reclutamiento. Vale, menos 15% de construcción. Vamos a por ello. ¿Podré o no podré? Es la pregunta del siglo. Me la han muy jodida. Vamos a ir creando un ariete. Con algo de suerte me intentarán luchar fuera del territorio. Entonces, ¿qué tienen estos tíos? Bueno, ya no lo realizaré cuando me pegue. Vamos a intentar asediarlos y a ver si deciden pegarse aquí fuera. Vamos a continuar el asedio. Vale. Ve la liat. Mira, aquí en el sitio este vamos a mejorar el edificio de orden público también. Me vienen con otro ejercitaco por aquí. Ojo con esta gente. Ojo que me quieren... Uf, vienen con dos ejércitos. O sea, ahora... Creo que me he sobrepasado un poco con... Creo que me he flipado un poco. ¿Aquí qué tienen? Ni lo sabemos. Vamos a tener que subir a estos. Antes de que se me complique la situación más de la cuenta. A ver si los hombres lagartos me quieren hacer la paz y me puedo librar de ellos. No. Bueno, pues que os den. Vamos a pasar el turno. Vale. Hay un tío asaltándome. Al final el tío ese se ha acojonado. ¿Vale? No me ha atacado. Ha decidido no atacarme este tío. Porque se ha acojonado. Entonces, visto que aquí no parece que haya nadie. Vamos a poner estas unidades por aquí de momento. Venga, en tres turnos tengo otro ejército. Entonces aquí... Es que lo veo muy chungo, eh. Ahora mismo... Lo veo muy chungo. Tengo muchas tropas y ellos tienen pocas. Vamos a intentarlo. Librar batalla. Es que lo veo muy chungo. Es que no lo sé, eh. Pero las tropas que tienen son muy duras y las mías son muy moñas. Realmente. Los asedios se flipan, tío. Tengo el doble de tropas que ellos. Vamos a... Vamos a arriesgar. Vamos a entrarles por las dos puertas. No. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Vamos a entrarles por las dos puertas. Vamos a ir. Estos. Soltarlo. Dárselo a una de lanceros mismos. Una de lanceros. Cogerá esto. Entonces por aquí... Con los Ushapti nos iremos directos a por esta puerta. Vamos a poner comienzo al despliegue. Nos iremos a por esta puerta con los Ushapti. Entonces aquí que caben tres. Vamos a poner... Estos tres aquí. Uno, dos, tres. Yo creo que aquí. Y cuatro con este. Van a venirse... Aquí. Yo creo que aquí pueden trepar tres, ¿no? Yo creo. No estoy seguro. Bueno. Aquí enviaremos otro. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Vale. Yo creo que sí está perfecto. Entonces vamos a poner a estos... Arqueros aquí detrás. Llegando a tomar esto. Los carros estos. Los dejaremos... Aquí. Ahora. De hecho los arqueros, los carros arqueros, estos me ayudarán disparando flechas. Ya que estamos... Vamos a meter estos cuervos aquí que molesten un poco a sus arqueros sobre todo. Vale, nice. Entonces aquí... Me queda simplemente esta unidad aquí. Que esta va a servir de ariete aquí. Y de hecho, mi mago y mi líder también van a venirse por aquí. Vamos a poner aquí. Vale. Y esto, el ariete irá tirando para ahí. Los refuerzos estos que vendrán, pues irán hacia esa puerta. Así que simplemente... Vamos a seleccionarlo todo. Iniciar batalla. Venga, para adelante. Shaptis, iréis ahí. Estos pajarracos, venir aquí. Vamos a empezar a decirles que trepen. Que trepen. Efectivamente aquí caben tres. Trepar. Usted, trepará. Usted, trepará. 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 Estos carros pueden disparar a lo que les venga en gana. Defensivo. Mis arqueros estos. Vamos a maerlos también en modo defensivo. Que vayan disparando de momento a estos atronadores mismos. Venga. Vosotros podéis ir viniendo para ahí. El ariete este. Se puede ir viniendo para acá. Estas unidades de carros. Las voy a traer aquí de momento. Venga, vamos a ir trepando por aquí. Estos los voy a llevar para ahí. Este puede ir trepando por aquí. Este puede ir trepando por aquí. Este puede ir trepando por aquí. Este trepe por aquí. Este trepe por aquí. Este trepe por aquí. Por aquí. Por aquí Por aquí Por aquí Tú me entras en la City y me vienes para aquí Y ustedes, arqueros, pueden disparar No sé, por aquí mismo, en defensivo Vale, ahora voy a hacer unos buenos bombardeos A ver si puedo, meter unas buenas hostias Vamos a linchar esos que hay ahí En la entrada, que hay ahí dentro La puerta ya se ha destruida, nice Push up, tis, a muerte Venga, vamos a ir por aquí Buen bombardeo aquí encima Nice Venga, vamos a atacar estos arqueros por detrás Carros, es hora de que entréis a saco Y todos estos carros Ponían cuerpo a cuerpo y pueden meterse aquí a muerte también Venga Estas arpías que me ayudan a acabar con estos atronadores y ballesteros Mis arqueros, no sé por qué se meten ahí dentro Voy a ver en general qué se meten Mago este Vamos a ir lanzando un Server de espíritu aquí El líder este Vamos a lanzar una solar aquí Voy a seguir disparando ahí mismo Necesitaré vuestra ayuda Vosotros dos vais a bajar Aquí Ponen las cobas por aquí Bueno, haciendo Aquí ni hemos llegado todavía con esto Pero bueno Vamos a ir disparando Venga, Ushaptis, aguantar Ahí, meter unas hostias Alimentaos Mis cuervos ¿Dónde estás, Setra? Setra, ¿dónde estás? Luchar Luchar Venga, Setra Venga, venga Esta cavería de arqueros también Que me dispare por aquí O a quien sea No está yendo mal la cosa, parece Mis Ushaptisos lo están pasando un poco mal Bueno, muchas de sus tropas Están muy en la mierda Estamos en una zona del alma No os dejéis huir Venga, venga A ver si gracias a los números Conseguimos meterles un buen palizote No tengo claro el todo Pero bueno Algo haremos Algo haremos Estos carros que salgan de ahí Que lo que han de intentar hacer los carros Es simplemente cargar Salir de ahí Salir de ahí Mira, puedo invocar los Ushaptis Vamos a invocarlos aquí atrás Mis voladores estos Uy, como se han reventado A mi unidad de guerreros Estos voladores Estos voladores Estos guerreros enanos Venía por estos atronadores Venga, líder Bien, bien Buena esta carga De los Ushaptis Para todos estos Los vamos a poner con el 1 Vamos a ir haciendo cargas De momento Ir saliendo de aquí Incluido Vais a salir Y luego volvéis a hacer más cargas Venga, mi líder No pilles tanto, coño Uff, fuera de aquí Carroñeros Vais para aquí mejor Por este lado la batalla Está un poco jodida Que hemos abierto las puertas Ya, pues venga Cargar aquí Ayudar por ahí Esto no iría de lanceros Venga Vais a recargar por aquí Estos arqueros Vais a disparar a alguien Vamos a bajar con estas unidades De aquí Estas de aquí Estos lanceros Que se queden aquí Apoyando este combate Voy a seguir disparando A ver si le puedo meter Otra mierda Al líder este Vamos a meter este concur Por aquí Por aquí A ver si vamos a hacer Algunas cargas ¿Dónde está mi Setra? Vamos a hacer una expulsión De las tuyas Meter un doping A estos Setra Doping Venga, venga Que no huyan Divir este de palmar Tíos Mete el otro Sorber Espíritu Ayudar a acabar con estos Buitres Está interesante la batalla No se puede decir menos La verdad Estos han quedado sin munición ya Pues venga Pues venga, la carga Este también se ha quedado sin munición Este puede seguir disparando Pues tú dispara Dispara a estos A ver mi Lichis Le puedo meter otro Sorber Espíritu Sería la puta clave Si les dejamos sin líder Oh, mis buitres Tienen aquí un lanzavirotes Que vaya mi buitre a por ellos Venga, vamos a focusear aquí ahora Vosotros guerreros Venir aquí Por aquí está bastante ganado Pero por el lado derecho Me preocupa Ahí tienen bastante cosa Y bastante dura Toda ella Vamos a intentar focusear aquí Bueno, falta un poco de vientos de la magia Pues su líder está cayendo ya Su líder está huyendo Sí, sí, sí Es perfecto, es perfecto esto La verdad es que algunas de mis arqueros Ya se han quedado sin munición Desgraciadamente Disparar aquí Disparar aquí ¿No podéis? Vale, pues mira Veníos para aquí arqueros Estos arqueros Veníos a dar soporte por aquí Mago Eh, ¿por qué no puedes lanzar esto? Ah, voy a tener más del 50% de vida Ah, no, menos 50% de vida Venga A ver si matamos del todo al líder Y eso aún les bajará más la moral Que no solo si huye Sobre espíritu que necesito 8 Bueno, es que ya está a punto de caer el líder Vale, mago Vente para aquí tú también Vamos a dar soporte en la otra zona ¿Dónde estamos teniendo más problemas? Ah, mis buitres han caído Contra el lanzavirotes Oh, pero les hemos destruido el lanzavirotes Por lo menos Ah, solo son tropas de infantería asquerosas Bien, bien Eso está muy bien Vale, no No os persigáis Cargar aquí Bueno, esto va a llevar su rato Podríamos enfocarlo su shab Si no, ya lo hemos hecho Cierto Vosotros dos dispara aquí Vosotros tres dispara aquí Si aquí tienen un buen cúmulo de peña Aún Pero bueno, mis lanceros esqueletos Estos están aguantando Como Dios Eh, estos lanceros qué Ayudar aquí, tíos ¿Dónde está Setra? ¿Qué está haciendo? Meten un doping Estos han quedado sin Sin munición Así que venía aquí al cuerpo a cuerpo Oh, mira Carros Estos carros que vengan por aquí Vamos a hacer unas cuantas cargas, tíos Con estos carros Estos enanos no quieren huir nunca, eh Los cabrones ¿Cuánto le queda a este líder de vida, tío? Si yo hago aquí dos horas Un medio palmando No palma nunca el cabrón Vamos a hacer unas buenas cargas por la espalda Venimos aquí Mientras tanto envío a un mago por aquí de soporte, eh Vamos a meter una solar el alma Aquí Venir Venga, pasar por aquí Vamos a aprovechar el potencial de los carros Y sus cargas El señor enemigo ha muerto Vamos a hacer una buena carga por aquí por la espalda Eso está muy nice Vosotros carros Veníos para aquí Veníos para aquí Todos Venga Todos vosotros para aquí Estos guerreros nanos ya están dándose la fuga Así que es perfecto A vosotros cuatro Veníos aquí Vamos a tomarles el centro de la formación Carros Aquí Una buena carga aquí estos carros Vamos a Tenemos una carga en el careto Yeah Boom Los carros sí que van a hacer estragos, eh Contra esta gente Los carros van a ser la clave Los carros y los arqueros, tíos La clave de esta batalla Oh, aquí ha palmado este ejército que tenían aquí Venga, vamos a atacar aquí Arqueros estos siguen teniendo munición aún No, estos ya están jodidos Pues venga Venid aquí a luchar Montaroslo como queráis Voy a rodear Voy a interrumpirlos Estos carros aquí Una buena carguita Se debería bastar del todo Vamos a poner estas unidades de aquí Vamos a tomarles el centro Que eso les hará caer aún más el liderazgo Perfecto, mirad Una carga por la retaguardia Estas unidades, un ojo aquí Eh, que estáis pillando mucho Contra el líder este rúnico que tienen Perfecto Nosotros vais a hacer una carga aquí Nosotros la vais a hacer aquí Eh, el mago este Puedes lanzar algo, tío Lanza una cosa de estas aquí Un debufo Nice, nice Les ha huido todo Oh, les ha huido todo, tíos Vale, les queda esto Ya están casi muertos, eh Les queda poca cosa Seguid disparando, tío Seguid disparando Os queda munición, ¿no? A uno a vosotros Pues venid aquí Tú, tío, te puedes lanzar El cuerpo a cuerpo aquí Si quieres ya La NG cara, tío Va a hacer una buena carga Por la espalda Se va a meter un doping Va a cargar por la espalda A estos guerreros enanos Los deberíamos ya Debastar del todo Por aquí tengo todo este ejercitaco Por aquí liando la parda O sea que esto ya está Hemos conseguido, tíos No lo tenía claro Pero lo hemos conseguido Bastante épica de la batalla Esta una buena carga Por aquí por la espalda Este carro Vamos a sacar este carro Aquí también Y vamos a intentar Hacer otra carga A ver si acabamos Con estos guerreros enanos De una puñeta vez Dispara aquí vosotros A ver si podéis Una buena carguita aquí Una buena carga aquí Mira, ya caen Vale, estos de aquí ya caen Perfecto Vamos a seguir con todo el ejército Por aquí Boom Boom Venga, a seguir con la carga ¿Cómo va esto? Estamos tomando el control Ya de la zona Les hemos tomado el control Del centro, sí El centro es nuestro Vamos a dejar aquí Simplemente una unidad De guerreros Todo el resto Nos vamos a llevar Para aquí Venga, a luchar aquí Simplemente aquí Se va a quedar una unidad De estas de guerreros Esta misma Vamos a dejarla aquí Dándome el control De la zona ¿Cómo va esto? Venga, más bopings Muy duro, tíos Pero ya está Ya está Ya les huye todo Ya les huye todo Sí, señor Solo les queda esto de aquí Solo queda esta mierda de aquí Porque son indesmoralizables Son matadores Y son indesmoralizables Chaval, no lo imaginabais Lo estáis acojonados Sí, chavales Igual que yo También estaba acojonado Creo que les queda Un matador solo Rollo el último Matador Creo que era el último ese Sigue vivo Matadlo Mátenlo Ahí sí que le ha metido Un buen alabardazo Nice Victoria Es nuestra, tíos Libro negro es nuestro Finalizar batalla Victoria pírrica Y tanto que pírrica Mil y pico de oro Está muy bien Vamos a ocuparla Habilidad Manto de las dunas Cinemática El primer libro Se encontró Un mortificador Las páginas Dentro Seguen En magia oscura Los hieroglyphs Match Those Upon the pillar Iluminating Our progress Tercer libro De Nagash Vamos a ver Que nos da Las regiones Serán golpeadas Por una tormenta arena Tras saquear O ocupar asentamientos Inmune al desgaste Por la tormenta de arena Reemplazo de bajas Más 15% Tras saquear O ocupar asentamientos Está muy bien Las regiones serán golpeadas Por una tormenta de arena Tras saquear O sea, esto es como muy defensivo Una vez ocupas un asentamiento Tus tropas se regeneran más rápido Y encima generas una tormenta de arena En la zona Eso es lo que yo entiendo De 0.3000 Vento a sus canopos Perfecto Entonces Estamos muy tuyidos Pero bueno ¿Qué tenemos aquí? Mira, hasta tropas de nivel 3 Eso es perfecto Un edificio orden público Nivel 3 Vamos a construir un edificio Ushaptis Y vamos a construir ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer aquí? Vamos a dejarles Vamos a poner una de caballerías También, exacto Vamos a poner estas Y este edificio Seguramente antes o después Lo quitaremos Pero de momento Vamos a aprovechar Y vamos a contratar Tropas Vamos a contratar Las mejores En el edificio En el De este hombre Puedo contratar Los lanceros estos Tienen Vamos a reclutarlos A ver que tienen Escudos de carne Ataque envenenado Eficaz contra enemigos grandes Escudado Hombre, tienen starts Bastante mejores Que el lancero típico De esta facción Con ataques envenenados Bueno, está muy bien Vale ¿Qué más vamos a contratar aquí? Vamos a contratar Una de estas Dos de estas Dos de estas Vale, sí El resto ya sería dos turnos Vamos a ir así de momento Y este de aquí Que está aquí Puedo utilizar el reclutamiento global Para reclutar tropas Así que Que es lo que vamos a ir haciendo Vamos a contratar aquí Con el reclutamiento global Carros arqueros Carros arqueros Una de carros normales Podría Sí, vamos a contratar Un carro esqueleto Dos turnos Este irá contratando aquí Con la paz Y con este A la que ya he contratado Suficientes tropas Me voy a ir a tomar El ojo de la Pantera Y a ver cómo nos va Mientras tanto Aquí el orden público Bueno, está un poco jodido Pues esta región de aquí Que nos han tomado Sandry El orden público Aquí en la zona de Kempree Está estabilizado Así que ya es perfecto Este de aquí Llego hasta él Me lo peto Me lo peto Sin duda Me lo peto Ah, pero no llego Vale Vamos a enviar al Aeroesploral este Que no quiero que luego Me hagan la 314 Tiene aquí Otro ejército Además Vale Vamos a irnos acercando En orden público En el resto de zonas Está bien Vale No tengo más pasta Así que no voy a hacer Mucho más De momento Así está bien Vale Vamos a pasar el turno A ver si podemos acabar Con esos enanos Cuanto antes Y en 3 turnos Puedo contratar Más unidades Tengo el noble este aquí Que vamos a seguir Pues dando un poco La voltecilla por aquí Ahora ya lo tengo todo explorado Así que me lo uniré A algún ejército Supongo Venga Finalizar el turno Me viene a atacar Se lo tiene muy creído ¿No? O sea De verdad cree que va a poder Conmigo Con estas mierda De tropas que me lleva A ver Yo acabaría Interesantes Pero No debería ser capaz De acabar conmigo Vamos Ni de cerca Así que Vamos a ir a por él Tíos Vamos allá Se flipa Ok Vamos para allá Tienen que venir ellos A presionarme Vamos a poner los aquíos Con el 1 Vamos a ubicarnos Por aquí detrás Perfecto Vamos a hacer una buena fila Con el 2 Vamos a poner un poco más A estos por el centro Vale Entre que tenéis Con el 2 Milíder también Que lo vamos a poner aquí en medio Y estos 3 Van a ir con el 3 Van a ir Una de alabarderos Por este flanco Otra de alabarderos Por este flanco Y una de lanceros Por la retaguardia Cubriendo los arqueros Dos de caballerías Cuerpo a cuerpo Nos vamos a meter Tienen despliegue en vanguardia Así que los vamos a meter Por aquí en los bosques Con el 5 Y con el 4 Vamos a meter a 2 De caballerías de arqueros De estas Los vamos a meter por aquí En formato escaramuza A ver si podemos ir disparando algo O por ejemplo Estos jinetes esqueletos Vamos a cargar aquí Con estas Estáis jodidos Tíos Muy jodidos Vale Vosotros podéis disparar aquí Claro Fuera de ahí Fuera de ahí Ahí me intentan rodear Vale Nice Disparar aquí A ver si tienen cojones Cargar aquí ¿Cómo va esto? Bien, bien Vamos a pillarlos ahora Una buena carga Vale Nice Decidí atacar aquí Así que por mí Perfecto Pillarán Y ellos sabrán Lo que hacen A estos lanceros Apoyar aquí Venga Luchar 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 Vosotros podéis rodear Vosotros vais a apoyar Por este flanco Mi líder Ven aquí Ya tengo el mago Aquí ahora mismo Pero bueno No es tampoco El fin del mundo Mis arqueros Que vayan disparando A lo que puedan Estos que se focuseen En estos No, estos tienen armadura pesada Vamos a intentar focusearnos En sus infanterías De momento Venga Vamos a rodear por aquí Y a rodear por allá ¿Cómo va el duelo aquí? Ah, mierda Estas caballerías Fuera, 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 fuera Estos son lanceros Bueno, esa unidad palmao Pues lo que hay Empanao ahí un poco Vamos a rodear por aquí Venga, estos lavanderos Podéis cargar por la retaguardia Y vosotros podéis atacar por aquí Ahí me invoca Ah, me ha pillado Con unas caballerías Por aquí Bueno Lo que hay O sea, de aquí y aquí Mira, esas caballerías Han palmao del todo Venía a combatir aquí Vosotros vais a rodear Vosotros arqueros Intentaos alejar de ahí Me invoca uno Sushapti por aquí Vale, pues venir Para aquí mejor Vale, vosotros disparar aquí Dispara estos Sushapti Dispara los Sushapti Arqueros Largo de ahí Estas caballerías A ver si puedo hacer Unas buenas cargas Por las... Mira, aquí Contra estos arqueros Ahí voy a ir de lujo Vale Estos ya han acabado su trabajo Vamos a cargar por aquí La retaguardia de estos Ah, pasan de mí Nice Vale, mira Estos ya han acabado aquí Con las tropas estas Así que Vamos a ir para allá A la guerra Vosotros venís para aquí Por aquí había hecho una carga Sí, estoy contra los arqueros estos Vale, nice Venga Una buena carga Vamos a rodear Sushapti ya están huyendo A ver si acabamos de disparar estas tropas de aquí Estos caballeros Venga caballerías Volví a hacer una carga Que estáis tardando mucho Rodear por aquí Venga, estas unidades ya palman Bien Venir para aquí Vamos a intentar hacer otra carga Y aprovechar vuestro bono de carga de 36 Que no está mal Venga Otra carga contra estos arqueros A ver si les devastamos del todo ¡Yeeha! Eso les debería romper del todo ya Estos lavarderos Venían a ayudar por aquí Disparar por aquí Disparar por aquí Disparar por aquí Estos lavarderos A ver si puedo acabar con estos serpientes Vale Con estos vamos a ir viniendo por aquí Vamos a disparar a estos por aquí Por la retaguardia Vamos a aprovechar Voy a invocar los Sushapti Nice Voy a invocarlos Perfecto Venga, una buena carga Estos ya han palmado Vamos a hacer otra carga por aquí Y esto ya prácticamente ya está Se podría decir Vale, vosotros Apoyar un poco con flechas por aquí Ya está Les va a caer la mola la muerte Ahora no van a durar nada Esto ya está hecho Bien Focusear aquí Focusear aquí Focusear aquí Esto debería devastar su moral Completamente Os habéis flipado, tío Os habéis flipado mucho Pero que mucho Pero vais a pagar Adiós Bueno Adiós Bueno, pues adiós Finalizar batalla Bastante easy ¿No? Buenos números Hemos perdido 605 O sea que muy bien Muy bien Se han flipado mucho, tíos No hemos perdido ni una unidad Ah, una de caballerías Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Victoria ajustada Hay una de guerreros esqueleto también Vamos a hacer reposición de bajas Vamos a hacer reposición de bajas Vamos a ir a por pasta, tíos Vamos a ir a por pasta mejor Estos están viniendo para llenuras de la sal Así que ojo Igual se van a venir a su capital Viendo que les estoy jodiendo ahí a muerte Época de los descubrimientos Todos los grandes poseedores de puertos Se han llegado a conocer entre sí Mediante la diplomacia Vale, o sea Conozco a alguien más de No, o sea Yo no voy a tener ningún gran puerto Supongo, ¿no? Es lo que me figuro Si este quisiese atacar aquí Lo más corto sería venir por aquí Vamos a ponernos Aquí, justo Ah Puedes venir Gracias Vamos a contratar aquí algunas tropas más ¿De estas podemos? No Vamos a contratar Un par de guerreros de estos Vamos a contratar Monarqueros de caballeros Me iría bien Mira, un carro mejor Vamos a contratar Vamos a chutar estos jinetes Quizás Vamos a contratar otro carro Podría contratar otra unida más No estaría mal Pillarme un lancero De momento Venga ¿Y qué más? Este héroe puede seguir viniendo aquí Y este ejército Vamos a quedarnos por aquí Para que se sientan amenazados ¿Vale? Vamos a ponernos por aquí Para que se sientan amenazados Este de aquí Escúchame Experiencia de la unidad más uno Y capacidad de reclutamiento local más uno Aquí vamos a contratar Vamos a contratar a Qshaptis Hemos perdido una de jinetes Así que vamos a contratar una de jinetes Es que ya tengo buenas tropas en este ejército Entonces Yo creo que casi lo que prefiero Me falta el mago aquí ¿Por qué no tengo ningún mago aquí? Ah, porque lo tengo aquí Vale Nada, vamos a contratar a otro de guerreros De momento, esqueleto Y los Qshaptis me los dejaré para el siguiente ejército Que lo podré crear en muy breves Y daré el rito este 4.750 Vamos a ahorrar pasta para eso, tíos Porque hay que hacer ese rito Así que de momento Vamos a pasar el turno Me puedo hacer algo en algún lado Que me interese realmente Belaliat Está subido de nivel Podría ir haciendo Oh, este edificio que me daría 150 de oro Y producción de recursos 5 cofres Mina de oro 800 de pasta Pues no puedo hacerla Porque necesito la ciudad a nivel 2 Pues de nivel 1 Me voy a hacer algún edificio Vamos a hacernos Una de carros De estos Mil de oro Está bien Vamos a pasar el turno Vale, me van a venir a por las llanuras de la sal Me van a empezar a tomar territorios Estos cabrones, eh Pero bueno, es necesario, tíos He podido acabar con los enanos, al menos Pero si está siendo una guerra complicada Ah, simplemente me la saquea Dime que te piras Que se pira Pírate Cabrón Es que paso Me vas a intentar tomar la capi Vale Perdios en el desierto Cero esto Total, ya me llevo fatal Con todas las facciones Más que hago un asentamiento Bueno Ustedes llegan en un turno A atacar aquí Sí, mira Vamos a atacar el ojo de la pantera Que la conquistamos ya Resolución Par Toda la región es nuestra Tormenta de negromancia Veis, se ha hecho una tormenta por aquí Y además nos regeneramos tropas enseguida Cosa que está De lujo De lujo, lujo Vale ¿Qué queremos construir en este ejército? Vamos a construir una más de arqueros Vamos a construir También Un par de espaderos Yo creo Estaría bien Un espadero y una de lanceros Vamos a ir así Entonces Estos de aquí Realmente ahora voy a poner el edificio de orden público Así que aquí tampoco me hará falta controlar mucho el orden público En la región Creo yo Pero no estamos intentando Crear un ejército aquí Y en breves aquí Podré contratar a algún ushati Cosa que está bien Vamos a quedarnos aquí un poquito más Vamos a contratar Tres unidades de espaderos Quizás Vamos a contratarnos Tres lanceros Ah, bueno Puedo contratar dos tropas solo de momento Vale, siguiente turno Puedo contratarme otro ejército, chicos O sea que todo debería ir mejor Charcas de la desesperación Vamos a intentar mejorar esta de nivel Mierda, me estoy ahorrando la pasta Cierto No nos precipitemos Que me estoy ahorrando la pasta Para hacer el rito Estos de aquí A ver, tienen un buen ejército Pero han de asediar mi ciudad Estoy en menos once De orden público Ojito Tengo una guarnición de 17 Es que no van a poder, tíos No van a poder Vamos a mejorar el edificio de orden público Podría es que me estoy ahorrando la pasta Es cierto o no No Por aquí tengo un noble Lo que voy a hacer Es Sudar De esta unidad De espaderos Meterme al noble aquí Es otro subido de nivel Por cierto Podríamos ponerle alguna cosa a estas Gran padre Liderazgo más ocho A las guardias del sepulcro Y carros Vale Voluntad firme Constante alrededor de uno mismo A 55 metros Más 5 de cuerpo a cuerpo Más 5 de defensa cuerpo a cuerpo Y me abrirá todo esto Vamos a poner esto Voluntad firme Entonces Eso nos permite contratar aquí una unidad más Vamos a contratar otro lancero Puedo coger alguna unidad de estas Mira Podría despertar una de jinetes Cosa que está bien Acorazado y escudado Eficaz contra infantería Muy rápido Vamos a despertar esta unidad De jinetes De jinetes en eje cara Vale Venga Siguiente turno me puedo crear un ejército Así que Vamos a pasar el turno Porque estos de aquí Quiero hacer algo con ellos Es que he de controlar el sure también Bueno El otro ejército supongo que lo crean en el sure Y con este voy a intentar controlar un poco la zona por aquí Y ahora les haré un bukake entre los dos ejércitos Yo creo que les podré hacer un bukake Este le vamos a poner invasión Vale Pues vamos a pasar ya el turno Vale Sabiduría del sexta dinastía conseguida Vale Vale Ehm Se han pirado Así que vamos a venirnos con este ejército De momento Llego hasta la capi Vamos a venirnos aquí hasta Kemri Por el momento No sé dónde se ha pirado esta gente Pero bueno Y aquí en vagar Vamos a construir un nuevo ejército Para ello Lo primero de todo Pues que vamos a hacer el rito Este Rango del señor al reclutarlo Más tres Experiencia más dos A todas las unidades Y además nos dan una unidad de arca de las almas Así que vamos a realizar el rito Cosa que está muy bien Vamos a contratar a un señor Vamos a contratar a un señor ahora Que nos dará más rango al reclutarlo Reclutar un señor ¿Dónde está aquí en vagar? Vamos a hacerlo Reclutar señor Podríamos contratar a este Que es el que tiene bonificación de carga más 16 Alcance más 10 para su ejército Probabilidad de éxito en boscada más 20% Ataque cuerpo a cuerpo más 8 Al luchar en terreno es értico A todo su ejército Y tributo a acechar Así que vamos a reclutar a este Rey funerario especial Vamos a ponerle marcando el paso Cazador de almas Y además las tropas que contrate tendrán más nivel Lo que vamos a hacer ya es contratar esta unidad Reclutar Vamos a reclutar esta unidad especial Y vamos a irle metiendo Vamos a ir contratando Cuatro unidades Dushapt Tres unidades Dushaptis Y vamos a ir contratando también Unidad de arqueros A ver, no puedo Vale, claro, me voy a esperar Vale, pues de momento vamos a irlo haciendo así Tecnología Quiero poner una tecnología que me dé capacidad de más uno Para los sacerdotes funerarios Para poder tener otro mago Vale, lo podría hacer en el siguiente turno Cuando tenga mil de pasta Así que de momento este turno No lo vamos a hacer Aquí me ha subido a nivel El noble este Ha subido a nivel Asesinar a nivel 1 Vamos a ponerle Especialista Este lo tendré sobre todo Que se dedica a asesinar héroes Que me quieran venir a fastidiar Vale, este ejército Igual me lo dejo por aquí Controlando un poco la zona Ya lo veré de momento Mira, aquí puedo contratar Un Dushapti Y podría contratar Otro Shapti por local No Pues ¿Qué nos falta aquí? Tenemos arqueros Tenemos Vale, nos faltan espaderos Por así decirlo Así que vamos a contratar Espaderos esqueletos Y Por global no Por local Y otro espadero esqueleto Y con eso ya tenemos El ejército Con este tío Vamos a hacer otro arqueros Mejor Nice Tecnología de investigar Pues Bueno, como no podemos Hacer esto De momento vamos a irle Que al menos suba Durante un turno Esto de mejorar El Dushapti Pues vamos a mejorarnos Esto que nos mejore El Dushapti Este ejército Que es pepino Es bastante pepi Este ejército ¿No? Está bien Está muy bien Realmente Vamos a irlo trayendo Hacia aquí Hora de hacerles un bukaque A esta gente Kenry ¿Podría mejorar algo? Me estoy ahorrando la pasta Cierto Así que no nos precipitemos No tengo pasta Para repararme Estos edificios En las llanuras De la sal Ya lo haré después Vamos a pasar el turno Vale Ojito Que por aquí Hacia esta ciudad Me viene un ejército Muy fuerte Y además Hay un ejército De caballeros de origo Ambroise Se parece un personaje De un libro Tíos Del nombre del viento Ambroise Es un pijo bretoniano ¿Sabes? Bueno Nos vienen estos dos ejércitos Así que Charcas de la desesperación Vamos a tener que dejar Que nos la tomen Porque no me veo Con corazón De defenderla De este ejercitaco Imaginaos que me viene el otro A ver Si este llegase Es que este no llega Este está reclutando Aún de hecho Vale Vamos a darles Un poco de margen Porque No me veo capaz Es que no sé Que pretende Pero igual salían Los dos Y me atacan Los dos a la vez ¿Sabes? Si lucho contra Un montón de unidades Y bueno Me violan Así que en un momento Vamos a quedarnos aquí Vamos a esperar A que este acabe De contratar sus unidades Este ha subido de nivel Por cierto Vamos a poner El ataque de relámpagos Vale Mientras tanto Por aquí Vamos a contratar Más tropas No Vamos a ir de tres en tres Solamente Tenía algún otro ejército ¿No? Así El que tengo por aquí Vale ¿Para qué me está borrando yo pasta? Ah sí Para la tecnología Para el sacerdote funerario Este que quiero hacer aquí ¿Por qué no me dejas? Ah Porque lo que necesito Son cien Vasos canónicos No necesito pasta Y tengo muy pocos Así que bueno Vamos a mejorar Algún edificio En algún lado Mira Podríamos ir reparando estos Eso ya me deja Mil y pico Solo Vamos a Asomar la cabeza Por aquí Con este A ver si en Zandri Tienen algún ejército No Vale Pues si queréis atacarme Vosotros mismos Vosotros sabréis Yo voy a venir hasta aquí De momento Vosotros tomáis la decisión De qué queréis hacer ¿Qué os parece eso chicos? Numas Podría hacer un edificio Más Dushaptis Nos esperaremos A tener la pasta Y lo haremos Vamos a pasar el turno Vale Tierra loco Coste de acción Más 40% Vamos a hacer esto No sé cuántos turnos durará Espero que no muchos Pero si os fijáis Efectivamente Mi táctica de presión Ha funcionado Este ejército Se ha hecho las cacas Y se ha venido aquí a Zandri El ejército que tenía aquí Aún así el de los caballeros Dorigo este Me está viniendo aquí No sé cómo tienen cojones Pero bueno Con esto nos vamos a meter En Zandri De momento A estabilizar un poco El orden público Vamos a utilizar ya la pasta Antes de que me olvide Que aquí lo que quería hacer Era un edificio De estos Y por aquí Vamos a meternos aquí Dentro A ver si ahora tienen cojones Atacarme Y aquí Este ejército Vamos a dejarlo aquí Presionando un poco La situación O sea que está bien Este ejército Me gustaría como dejarlo Protegiendo esta zona Vamos a ponerle el destino de Uyuna Que es una magia muy buena Me gustaría dejarlo Protegiendo realmente Un poco este sur ¿Vale? Esta zona de aquí Pero Pero no lo necesitaré Tíos para tomar todo esto Así que nada Nos vamos a llevar para allá Este ejército está aquí Entonces mi cuarto ejército Kenry por cierto Aquí sí Podría hacer edificios Además Ya puedo ahorrar pasta Para hacer buenos edificios aquí Había un sitio Donde podía hacer un edificio de oro Si no me equivoco Que eso también debería ser Un poco Una prioridad creo yo Creo que era aquí No En algún lado Bueno no me acuerdo Donde era Ya lo veré Entonces este ejército aquí Vamos a meterlo aquí En vagar de momento Vamos a seguir contratando unidades Vamos a contratar Que Por global Puedo contratar algo interesante Voy a contratar carros Vamos a contratar de momento Un jinete esqueleto más De estos Dos de arqueros Por el momento Lo vamos a dejar así Y ya está De momento Así que Finalicemos turno Me viene un ejército De repente De Arcan el Negro A atacarme Un asentamiento ¿Desde cuándo estoy en guerra Con Arcan el Negro? ¿Os habéis dado cuenta Que me lo había aclarado? Yo no me doy ni cuenta ¿Eh? Muy raro Flipar Acabo de flipar Simplemente saquean No estoy en guerra con ellos ¿O sí? Bueno pues Parece ser que sí ¿No había movido a mi ejército No había movido a mi ejército No lo he movido al final ¿Qué parras soy tíos? ¡Qué parras! Esta gente Esta gente ¿Qué hace? Se viene para aquí Intimida ¿Eh? Quiere intimidar ¿Eh? ¿Biches? Ahí se pone en un formato emboscado Muy bien Bueno Pues nada Resulta que estoy en guerra Con esta gente también Vale Por cierto Estos de aquí abajo Los que exoatal Estos con los que estoy en guerra Que me podrían joder el sur Ha entrado en guerra Contra los pestilens Que creo que estarán Por aquí abajo ¿Sabes? En algún lado O sea que es posible Que no me ataquen Vamos a seguir reclutando Aquí tropas de momento Vamos a ir reclutando Tres unidades de lanceros Por el momento Por aquí hay un ejército Que me ha hecho un amago Vamos a ponernos aquí Justo en el borde Si me quiere atacar Pues me tendrá que atacar A todo Mi ejército este no es malo Así que me puedo defender Bien de ellos Yo creo Por aquí ¿Por qué estoy en guerra Con esta gente, tíos? Igual ya estaba en guerra Desde el principio Y no me había dado cuenta ¿O qué? A ver Parece que esta ciudad Ahora mismo está Bien protegida Así que vamos a venirnos aquí Ahora hay que reparar Algún edificio Vamos a repararlos ya Nos vamos a quedar aquí Con este Por el momento Y a ver qué ocurre No sabía que estaba en guerra Con ellos Así que un ejército Me lo tendré que dejar por aquí Sí o sí Para protegerme Las ciudades Vale Pues no hay mucho más que hacer Así que este De momento se queda aquí Vamos a pasar el turno Ahora me atacan aquí Se flipan, ¿no? O sea, los voy a matar Es que están flipándose Y la saquean también Están muertos, tíos O sea, que se acaban de suicidar aquí ¿Sabes? Igual no les importa tampoco ¿Sabes? Perder el ejército Estos me van a atacar La ciudad Tienen carros Algunos ushaptis A ver, tienen buenas tropas Pero yo aquí también tengo buenas tropas Así que Vamos a ir a por ello A ver qué tienen Guerreros esqueletos Lanceros esqueletos Arqueros Tienen los carros Estas son las cosas buenas Tienen tres ushaptis Y dos caballerías Bastante terroríficas Vamos a librarla Y mi asentamiento este Está un poco tocado Vamos a librarla Vale, vamos a arriesgar Y ya comenzará el despliegue Entonces habréis visto Que hay un problema Es que mis refuerzos Me llegan de ahí Pero bueno Incluso es una oportunidad Porque les puedo hacer un bucaque Pero hubiese sido mucho más fácil Si les he podido montar Una línea de bloqueos Por aquí, ¿sabes? De todos modos Es lo que intentaremos hacer ¿Vale? Intentaremos bloquear por aquí A ver si consigo bloquearles aquí Y a ver si les hago luego Un bucaque por la espalda A ver si pican Y me vienen para este lado de aquí Aunque no quiero que palmen Mi líder este No quiero que palme O me bajará mucho la moral Y será un verdadero problema Vamos a intentar bloquear Centrarnos en bloquear Simplemente este lado De aquí Y el otro Pues que quede libre Vamos a hacer una cosa así Entonces este de aquí Que es mi líder Simplemente que se quede Pues aquí detrás Dando un poco de apoyo moral Y estos de aquí Que se queden por acá Disparando Lo que puedan Y las caballerías estas Mira Que me metan una línea aquí Por si intenta pasar por aquí Comenzar despliegue Vale, vamos a iniciar batalla Desación de Irán Es la pregunta El ciclo van para adelante Vale Vamos a ver si les puedo rodear guay Vale, estas dos caballerías Venimos a disparar Por la retaguardia Ya que estáis Mi líder tíos Que simplemente se pire de ahí Vamos a intentar Hacer una buena carga Aquí contra estos guerreros esqueleto Pero esto es mi ejército Espero que esté yendo para ahí ya Muy nice, muy nice Vosotros podéis disparar Por aquí Uf, que rápido van a caer Estos ginetes esqueleto Porras No sé ni cómo se han metido ahí Yo no les he dicho Que vayan para ahí No acabo de entender Pero bueno Estos que se vayan para allá Bueno, vamos a ver Si los podemos entretener Por lo menos Vale, este carro ya les está cayendo Eso es muy nice Aguantad, tíos Vamos a intentar atacar aquí Disparar aquí Venga, tío Tengo mi ejército Pero para aquí Que ya Pero que ya Escaramuza Vosotros veníos para aquí Vosotros veníos al choque Vale, empiezan las regeneraciones Es que me interese mucho la verdad Pero bueno Vení a chocar por aquí Vení a chocar Venir por aquí Vosotros veníos para acá Venga, vamos a intentar luchar Estos lavanderos que vayan para ahí Vosotros veníos para aquí Veníos para aquí Veníos para aquí Vamos a intentar tomar primero Esta blova de aquí Mi líder Este que se pire Que no quiero saber nada de ellos O sea, que no quiero que los maten Si puede ser Venga, venga Focusear aquí Vente tú para aquí Todos vosotros veníos para aquí Venga A ver si pillamos bien esta blova Una maldita vez Venga, mi líder Que reparta Vale, veníos No, veníos para aquí Veníos para aquí Veníos para aquí No os motivéis tampoco Las que diré esto Es que hagan una carga por aquí Entonces estos aquí Estamos aguantando bien Estos lavanderos aquí Vale, sí estamos bien Sí estamos bien Estos guerreros esqueletos Para ahí Vosotros podéis veniros aquí Venga, a ver si acabamos Con estas serpientes Que es la mayor amenaza Mierda, están atacando a estos Pero bueno No es lo que hay No puedo hacer mucho más Podría meter unos guerreros Ushaftis Vamos a meterlos Vamos a proteger a mi líder ¿Veis? Eso les ha dado la esperanza A ver si podemos atacar aquí Venga Con un poco de suerte Estáis muy agomogollonados Arqueros Nice Vale, todo esto ya está Entonces venga Vamos aquí con todo Vale, vamos a intentar Focusear Aquí mismo Aquí mismo ¿Estáis en defensivo? No, pues ponemos en defensivo Venga, a ver si podemos hacer Un buen rodeo Me cogería salir de ahí Ya habéis hecho Lo que quería que hicieseis Nos invocan unos Ushaftis por aquí Todos contra ellos Coño, dejarme Seleccionarlos Ahora Vale, tú podrías meter Bueno, en un momento Vamos a venirnos aquí No os motivéis más de la cuenta Venimos para aquí Vale Me vamos a apoyar ahí No hace falta que vayamos Con tanto para aquí Bueno, aquí estamos aguantando Decentemente Por lo menos Necesitaremos apoyo Estas caballerías Estos jinetes de arqueros Que se vengan para aquí Bueno, está yendo mal la cosa Mi líder será destruido Seguramente antes o después Pero bueno, no puedo hacerle más Y aquí estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos aguantando muy bien Las líneas Les va a empezar a caer la moral En breves, espero Mis arqueros se están portando Vale, venga Todo esto para ahí Vosotros disparad Estos ushaftis también Vosotros vendréis a apoyar aquí Vosotros vendréis a ocupar el sitio Estos ushaftis Tengo un debufo de estos Ya es un sorber espiritu Estos ushaftis Venga Una unidad menos Les va a caer la moral a todos ya Sí, señor Yes, lord Esto es nuestro We've got this We've got this No, mira, por aquí Estos guerreros es que le han pillado Estos arqueros, por fin Les va a empezar a caer la moral Pero vamos En nada Imagínate Sacrificaos, tíos Por el bien del mundo Se han muerto No he podido ni enviarlos La batalla Empalmado directamente Que no disparen, tíos Entretenerlos Me hago otro Eso es el arma por aquí Nos vendría muy bien Estáis sin flechas ya Pues venga Cuerpo a cuerpo Van a morir esta gente Algún día Bien Bien, por fin Venga, venía por ellos Vosotros tres vais a rodear por aquí Uf, ojo Ojo que están fuertes Aún No estamos pa' bromas Espada a estos Ushaptis Absorber espíritu Deja estos carros en paz Si no quieren venir Que no vengan Ahí Vamos por aquí Aguantando Bueno, aguantando No vamos mal Del todo Tengo una sola Alarma No está mi mago Aquí Vale Venga Otro Sorbel espíritu Estrushaptis Bien Eso les baja la moral Ahí Se van a caer muy rápido Ya Vosotros podéis focusear Esos Ushaptis No, seguid focuseando estos Antes de que huyan Vale, venga Todo esto aquí ahora Por ellos Vosotros seguid focuseando Estos Ushaptis Esto es el ver espíritu Humilía Vamos, de lujo Estos esqueletos Venían a ayudar aquí Aquí lo estamos pasando mal Ojo que no está tan claro Ojo que esto no está tan claro Sorbel espíritu Estrushaptis Ya Vamos a tirar este debuffo aquí Nice Venga, venga Aguantar Como estamos tardando En tomar estas filas De aquí Tenían a su puto líder Nuestros Ushaptis Lo están empezando a pasar mal Solver espíritu Venga, venga Venga, venga Si acabamos con esta parte de aquí Estará todo bastante hecho Parece que en las dos Estamos ganando ligeramente Pero yo no las tengo todas Estos de aquí No les queda bastante vida Afortunadamente Ah, que tensión Alguna unidad mía Se ha ido ya a tomar por saco ¿Cuánto me cuesta esto? Ocho vientos de la magia Una carga No nos queda otra Rodea Vamos a rodear estos por atrás Venir por aquí Fuera el modo de escaramuza Madre de Dios, eh Venga, venga Tengo una carga por aquí detrás Solver espíritu Estaría de lujo, tíos Venga, vamos a hacer cargas sucesivas Venga, dame vientos de la magia, tío Vale, estos ya han caído Nice Por ellos Vale Exorver espíritu a estos carros Uf, que apurado, eh No me lo esperaba tan apurada, eh Realmente Salir de ahí Vamos a intentar hacer otra carga Estos ushaptis Que mueran Nice Sí, señor Venga, unas cargas por la espalda aquí Necesito ahora Un buen bucaque Aguantar, tíos Venga, una buena carga A ver si me dejan cargar Venga, nice Nice, 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 nice Esta carga hará algo de daño Bueno, voy a perder casi todo Es el precio de la guerra, tíos Bueno, por aquí estoy perdiendo casi todo A ver si puedo hacer otra buena carga aquí Antes de que mueran Estos jinetes Que ya se está cayendo la vida progresivamente Venga, venga Su puto líder Como ha masacrado, eh Mira, oh, han perdido otra unidad Sí, señor Sí, señor Venga Venga Oh, qué ajustado, tíos Qué locura de batalla Más épica Este puto líder se está poniendo las botas Que no voy a ser cabrón Matando a guardias de la tumba, tíos Maldita sea Vamos para aquí, tíos Los carros estos me la comen de canto Esto cuánto necesito, seis Venga, dos vientos de la magia más Puedo lanzar una sola alarma por ahí Es que tengo guardias del sepulcro Eso está muy bien, en verdad Esto ya, se podría decir que ya es mío Tengo mi sushapti ¿Tengo otro sushapti? ¿Por qué de golpe tengo ushaptis por aquí? Qué locura Hostia, esto no lo sabía, eh Les ha bajado la moral de golpe Una palmao Los ha visto y se ha muerto del susto, ¿sabes? Una de ellas Ya les cae la moral, ya está ¿Los tenía todo el rato y me he olvidado de invocarlos? ¿O me ha aparecido una segunda vez? Porque he perdiado tantas tropas Y me ha aparecido una segunda vez Muy heavy Muy loco, muy loco Bataña muy loca, tíos Ah, solo me sale la peña de la guarnición No puedo mirar los otros que han sido los auténticos héroes, ¿sabes? Ajustadísima, eh, tíos Mirad su rey, 300 ha matado Madre de Dios Victoria Pírrica Vamos a hacer esto Que me dará más pasta Que me vendrá muy bien Qué duro ha sido, eh Qué duro ha sido, madre de Dios Vale Vamos a ver Vale, muchas cosas Muy bien, muy bien Gracias, gracias Vamos a ir investigando Esta vez vamos a investigar ¿Qué? ¿Podría investigar un líder de estos? No Vamos a ir investigando Necrofinges, necrofinges, necrofinges Finges de guerra Vamos a poner esto de las esfinges de guerra Entonces A ver, me está viniendo tropezado bretoniano aquí Pero claro, si no les dejo Si dejo este ejército aquí Me van a estar tocando los webs todo el día Con este ejército a solas no llego Mira, vamos a hacer así Vamos a venir aquí Opa, no hace falta Vamos a venir aquí Eh, que estos me la tomen No me importa, vale Es lo que hay No puedo hacerle nada Vento demasiada gente a la vez Vamos a acabar con ellos Otra solución será easy peasy esto Se intenta ir Pues posicionarte A ver, vamos a rotar un momento el mapa Que si no, no puedo ver bien A ver si me pongo aquí ¿Te ataco con este? Vale, lo atacaría con todo Vamos a por él Otra solución Venga, que te den Vamos a coger vasos cánopos Esta vez Cetro de estabilidad Vale 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 Cetra, me ha subido nivel Vamos a ponerle cosas de estas A ver que tengo Orden público más 2 Todas las provincias Orden público menos 3 Provincia local enemiga Experiencia más 1 Dos unidades reclutadas Capacidad reclutamiento local más 1 Esto está muy bien Vamos a ponerle esto de momento Porque es muy pepino Me ha subido también el mago El noble Vamos a ponerle asesinar Vale Entonces Ustedes no pueden moverse más Pero ustedes Ustedes sí quizás Pueden moverse un poco más Vamos a venir hasta aquí Y este mago Tengo aquí un ejército de 19 Este mago se me va a unir aquí Vale Vamos a volver a poner el mapa Como estaba Tal cual Vale Entonces Este me invadirá Las charcas de la desesperación No puedo evitarlo Vale No le puedo hacer Realmente nada Aquí el orden público Está bien estabilizado Vamos a reparar este edificio Este de aquí Está reclutando Y este de aquí Lo voy a hacer reclutar Lo voy a hacer reclutar A ambos Entonces Esto que me quedan Tres turnos todavía Tenemos lanceros Iría bien contratar ahora Yo creo Uno más de lanceros Y dos más de arqueros esqueleto Por el momento Vamos a ir así Y aquí vamos a contratar También tropas Puedes contratar Muchas tropas interesantes De hecho tú Podrías contratar Por reclutamiento global Cosas de estas Como no tienes prisa Vas a contratarte Un tío de estos Por global Vas a contratarte Un arquero Esto que es un alabardero ¿No? Si es con alabarda Vas a contratarte Otro arquero Y vamos a contratarte Otro arquero Un momento Vamos a ir así Tú Aquí ¿Qué tenemos? Uno de estos Dos espaderos Vas a contratarte Dos espaderos más Vas a contratarte Dos arqueros Un momento no Vamos a contratarnos Dos arqueros a caballo Y a ver si pronto Me puedo ir a tomar Zandri Ahora que el ejército Este ha desaparecido Estos caballeros de origo Los tendré que tomar Porque me están tocando Las pelotas Son los que están En esta aislada aquí Fitrus Que forma parte de Alhajik Matrek Koffer Y ya está Hay Firrus Vale Es esta zona de aquí norte A ver si se la puedo tomar Más adelante Lo que vamos a hacer Tíos Yo creo que este Ejército lo acabaré subiendo Me ayudaré a tomar el norte Y si mira Si me vienen por aquí Los hombres lagartos Pues ya acabaré con ellos luego Contra menos ejércitos Tenga de por medio Mucho mejor Vale Entonces con la pasta que tengo ¿Qué voy a hacer? Vale Me voy a ahorrar la pasta que tengo Porque Aquí en Kempry Si recordáis Ya la subí a nivel Entonces Puedo empezar a hacer Realmente edificios Realmente chulos ¿No? De estos de por aquí Para contratarme tropas aún mejores Por ejemplo Estos que me pondrían Venir muy bien O mejorarme este Los Ushapti O lo que sea ¿No? Entonces de momento Vamos a ahorrarnos la pasta Y ya está Entonces Vamos a dejar el episodio aquí Vamos a pasar el turno ¿Vale? Vamos a pasar el turno ¿Puedo contratar una unidad Más de renombre? Yo creo que no Estos de aquí Podría Me cuestan 300 vasos Vale Yo necesito cosas de estas También Pues no Vamos a pasar el turno Vamos a ver qué pasa Y dejaremos el episodio ahí ¿Vale? Y el siguiente pues vendrá No sé cuándo ¿Vale? Depende Si tenéis muchas ganas de verlo Pues me lo decís Lo intento traer antes Dependerá un poco de eso ¿Vale? Pero si preferís que suba El foso oscuro Es que ya es un poco lo que me dijisteis Pues seguir subiendo El foso oscuro Más habitualmente No sé Iré haciendo un poco Según me apetezca También supongo Pero Ya veré Según vea Porque voy a ir Bastante liado de tiempo Ahora Los caballeros de oligo Me van a tomar la ciudad ¿Podría intentarlo? Es que ¿Cómo me dan estas chances? Tío Si tienen dos caballeros del reino Es inganable esto Es inganable Pero es que Inganablísimo Inganabilísimo Sí, sí Es que no No puedo, tíos O sea, demasiado Otra solución Bueno, mira Por lo menos han perdido Unos espaderos Se la quedan Y ojo Que viene otro ejército Por aquí De estos de los caballeros de oligo No sé qué pretenden Pero ojito Ojito con ellos Voy a tener que acabar con ellos Antes de que se vuelvan Un gran en el culo Demasiado grande Vale Pues ya está, tíos Vamos a dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado Siguiente episodio Pues lo que nos vamos a ir a hacer Básicamente Recuperar nuestras tierras En las charcas Y luego Pues con este ejército Intentar Sacar este ejército De en medio Intentarnos venir A tomar Zandri O no sé Ya veremos Y recuperar un poco Nuestras tierras por aquí Y acabar con estos De la torre negra de Arkhan Y acabar con este ejército Del todo Supongo que Siguiente pasos Siguiente pasos Será venir a intentar Acabar con esta gente Que está aquí Que tiene la ciudad Estanfirus Con eso nos libramos También de este ejército Y luego pues ya veremos Igual pues nos venimos A hacer la guerra No sé Directamente estos de aquí Que estoy en guerra Con ellos ahora mismo Como igual Les declaro la guerra Estos O igual les declaro La guerra Estos Mientras en el sur Intento mantener una frontera Cuando tenga controlado Toda la zona de África ¿Vale? Y tenga mis enemigos De por aquí controlados Pues mis siguientes objetivos Ya sean irme a hacer Con los libros Que hay en África Este Este Y el otro Y este ¿Vale? Y me intentaré venir a por ellos Entonces hasta entonces Pues simplemente Controlar el territorio Y tener una cierta estabilidad Pues nada tíos Espero que os haya gustado el episodio Lo digo otra vez Que tengáis un día de puta madre Y nos vemos en la próxima Saludos amigos